Gonzalo, en una charla granadera, tu mensaje referido a lo que es producción de granos, precios, porque todo, por supuesto, tiene que ver con la transformación del grano en carne, ¿no? Así es, Julio, es como que vemos el primer eslabón en estas jornadas, vemos el eslabón primario y estamos viendo que son las perspectivas para la nueva campaña de precios, principalmente lo que es soja y maíz. Hoy estamos en plena definición de la cosecha de Estados Unidos, prácticamente es un hecho que van a tener un cosechón, hablando vulgarmente, y lo que es ahora todo el mercado que está esperando y que se vio en un incremento de precios de soja y maíz, es lo que está sucediendo en Brasil, donde las lluvias no están llegando y eso ralentiza lo que son las siembras de soja, así que estamos esperando las lluvias ahí en Brasil, donde se pronosticaría una producción récord de no ocurrir, eso generaría un recorte en la oferta y eso cambiaría el panorama y podríamos ver precios más elevados en la soja, que fue lo que vimos en este último tiempo. Y en maíz también sucede algo similar, donde la gran producción de maíz de Brasil, que es el maíz de segunda, se siembra después de esta soja, entonces si se retrasa la siembra de la soja, se retrasa la siembra de maíz tardío y eso también genera complicaciones en cuanto al escenario que se proyecta de oferta y lo que está pasando acá a nivel local, que no es algo menor, que son las faltas de lluvias, que también generan un avance lento de siembra, que son los lotes tempranos. Un tema que hablábamos recién con la gente de Agroideas, que genera en cierta medida en el ámbito de la ganadería un poco de preocupación, está referido a la cuestión de la producción de maíz a nivel local, que sabemos es uno de los insumos más importantes para la alimentación ganadera. Sabemos que va a caer la producción de maíz, ¿esto puede llegar a tener algún tipo de componente en materia productiva que se traslade a la ganadería? Bueno, la verdad que cuando uno ve la producción de maíz, si bien vamos a tener recortes muy importantes en lo que es el maíz en Córdoba, por ejemplo, vamos a tener recortes de 900.000 hectáreas, pero ayer y antes de ayer salieron unas notas de la Bolsa de Cereo de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario con sus nuevas estimaciones de producción de maíz a nivel nacional y si bien recortan el área, en términos de producción estaríamos en línea al promedio y cuando uno ve el consumo de maíz que hace Argentina para las distintas industrias, pero principalmente para la ganadería, tendríamos excedentes todavía de maíz, no es que se va a comprometer lo que es la alimentación animal por la menor producción de maíz, para que se den una idea, en Córdoba transformamos aproximadamente las 4 millones y medio de toneladas de maíz en todas sus industrias, donde la mitad prácticamente es ganadería, pero vamos a producir con rendimientos normales, podríamos estar en cerca de los 15 millones de toneladas, por lo tanto no vamos a estar complicados y a nivel nacional con unas 50 millones de toneladas de producción y un consumo de casi 20, tenemos maíz. Por lo pronto no va a estar comprometido, yo creo que lo principal hay que tener en cuenta es el tema de la sequía, que puede impactar negativamente en alguna zona en particular, que haga que uno, por ejemplo un productor ganadero tenga que salir a buscar maíz muy lejos de su zona, porque hay menos en su zona de influencia, o el tema de la sequía respecto a las pasturas, o a que no tengamos una gran producción en determinadas zonas. Hablabas del cosechón en los Estados Unidos, hay que ver qué pasa en Brasil, aquí en la República Argentina, todo puede llegar a estar condicionado por todos estos números hablando de mercados, ¿no? Así es, Julio, bueno, básicamente estamos esperando lo que es las lluvias para avanzar con el área de maíz, que se puedan cerrar los lotes tempranos, pero creo que el principal desafío que tiene el productor más allá del clima también son los precios, porque más allá de estas complicaciones en Brasil quisieron subir los precios, si llueve en Brasil vamos a tener una muy buena cosecha y eso se caerá los precios, y la rentabilidad como la estamos planteando a nivel Córdoba, por ejemplo, casi todos los planteos dan negativo, es decir, que si no hay una corrección, por lo menos en los derechos de exportación, hoy el resultado agrícola está muy comprometido, entonces la verdad que estamos en una situación bastante complicada para los productores agrícolas.